Entérate con La Pera, la revista en español con información y promoción de negocios, con cupones, descuentos y muchos regalos. Más que una revista, un regalo para todos. Comida gratis de restaurantes en tu comunidad, descuentos y regalos de tiendas y otros negocios, eventos especiales, recetas, información y entrevistas. Entérate con La Pera, pronto en negocios exclusivos de tu comunidad. Para anunciarte en La Pera, llama hoy mismo, área 509-393-6868, 393-6868.